¿Cómo podré cargarte Señor? ¿Cómo podré cargarte si tu poder me has demostrado? ¿Cómo podré cargarte? Eso es así No existe un precio por salvarte No existe nada que darte Solamente mi corazón Mi corazón te doy Mi corazón te doy Señor Yo sé que vas a recibirlo Un corazón humilde Señor Yo sé que no debes preciarlo Y a su nombre Y eso es mi amado ¿Cómo podré cargarte Señor? Todas las bendiciones Porque nuevas son cada día Y esa es su palabra Y a su nombre Vamos a ver así con tus manos Para él Diga salud ¿Cómo podré cargarte Señor? Todo lo que has hecho por mí ¿Cómo podré olvidarme? ¿Cómo podré olvidarme? Que tú moriste por mí ¿Cómo podré cargarte? ¿Cómo podré cargarte? ¿Cómo podré cargarte? Con todo lo que me has mostrado ¿Cómo podré olvidarme? ¿Cómo podré cargarte? Cántalo, sin tu poder me has negociado Y como dice mi amado, como podré Amén, no existe un precio por salvarte No existe nada que darlo de él Solamente mi corazón, mi corazón te doy Mi corazón te doy Señor Yo sé que vas a recibirlo Un corazón humilde Señor Yo sé que no ha de despreciarlo ¿Cómo podré pagarte Señor? No existe un precio por salvarte No existe nada que darte Solamente mi corazón, mi corazón te doy Mi corazón te doy Amén Yo sé que vas a recibirlo Un corazón humilde Señor Yo sé que no ha de despreciarlo Amén Amén Un apláudalo La gloria a Él esta noche Levanten sus manos y adoren Exalte el nombre de Cristo esta noche Su presencia está en este lugar ¿Cuántos lo sienten ahora? ¿Cuántos tienen más de su presencia esta noche? ¿Cuántos saben que Él está aquí esta noche? Amén Gózate delante de su presencia esta noche mi amado Levanten sus manos y adoren conmigo al Señor Díganlo No necesito de ti Vamos Dios Lo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Tu santo espíritu es Así es Para mí Es suficiente Sin ti nada puedo hacer Señor Dígaselo a Él mi amado Porque eres Mi fortaleza Señor yo sé que contigo No temeré No temeré Al enemigo Al enemigo Las fuerzas tú me darás Señor Y seré más que vencedor Y seré Más que vencedor Levanten su voz con fuerza y declaré Se baila Yo necesito de ti Adeló Necesito sentir Díganlo Tu presencia en mi vida Devuelve El gozo y la salvación Un día yo tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Vamos con toda tu fuerza Mi amado Díganlo Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuelveme por favor No soy la salvación No soy la salvación No soy la salvación Díganlo Díganlo Y adorando Y adorando esta noche ¿Cuánto pueden acercar el nombre de Cristo esta noche? Él está aquí mi amado Alábalo si puede Todavía él Dale gloria Dale gloria Dale gloria al eterno esta noche Y a su nombre Dale gloria al eterno esta noche Necesito sentir Adorando Tu presencia en mi vida Devuelveme por favor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Con toda tu fuerza Y adorando Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Vamos una vez más conmigo Devuélveme por favor, el gozo y la salvación que yo tenía Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir Es que sin tu presencia Señor, dígaselo No hay razón para vivir No hay razón para vivir en su presencia mi amado Queremos más de su presencia esta noche Queremos más de su Espíritu Santo esta noche ¿Cuántos han venido para gozarse esta noche? Llénate de Él mi amado, llénate de Él mi amado Deja que el Espíritu Santo te visite esta noche Alábanos si puedes todavía Alábanos si puedes todavía Exalte el nombre de Cristo esta noche Hemos venido para adorarlo a Él, a Él, a Él, a Él, a Jesús Al que venció la muerte Aleluya, al que está sentado a la diesta del Padre Al Hijo, al Todopoderoso Él es el Álvaro Omega Él es el Principio y Fin, Él es el Eterno No hay nadie como Él, no hay nadie como Él Alábanos si puedes Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Porque nos concedes este tiempo en tu presencia Porque nos concedes este tiempo Señor De adoración a ti Recibe nuestra alabanza Recibe nuestra adoración Recibe nuestra exaltación Tuya es la gloria Maestro Hemos venido a darte la gloria Maestro Hemos venido a darte la gloria Padre Hemos venido a darte la alabanza a ti Padre a mí Hemos venido a darte la adoración a ti Padre Hemos venido a darte la exaltación a ti Señor Alábanos si puedes 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 Lo necesito de ti Necesito sentir Díselo de mal Allá está Él, allá está Él Allá está Él Allá está Él Devuélveme Él tú suyó la salvación Que un día yo te vi Es que sin tu presencia Borra vas a acabar No hay razón Para vivir Ahora levanta tu voz No necesito de ti Necesito sentir Tu presencia en vida Te vuelve mejor No soy la salvación Y yo te pido Es que sin tu presencia No hay razón Para vivir Es que sin tu presencia No hay razón Para vivir Queremos más de tu presencia Queremos más de tu presencia De tu espíritu O de tu poder O de tu poder De tu presencia Es que sin tu presencia No hay razón 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 Gracias, gracias Gracias, gracias Cuando siente su presencia Cuando sabe que él está aquí esta noche Cuando gloria, mi amado, goce a ti Llénate de él Él está pasando por aquí Su Espíritu Santo Gloria al Señor Pueden sentarse